Vamos a recibir a nuestro próximo invitado, Diego Martínez Bursaco, es director de MB Inversiones. Bienvenido. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches. Gracias. Por favor. Bueno, no hemos sido los más importantes a la hora de las invitaciones en la jornada de hoy. Hubo una, para nosotros sorpresiva, no sé si para ustedes, invitación para algunos economistas sub-45, eso se dijo por ahí, del presidente del Banco Central, Sturzenegger. ¿Cómo fue eso? Sí, la verdad es que, bueno, soy sub-40, digamos, pero la verdad es que sí, lo tomamos con mucha sorpresa y fue todo bastante, digamos, inmediato, ¿sí? Porque, al menos en mi caso personal, recibí la invitación ayer a la tarde y, bueno, creo que fue un buen gesto del Banco Central de abrir un poco, digamos, esa coraza, volvé lo que tenía la política monetaria y toda la discusión previa que trataban en el bloque anterior justamente de, digamos, en dos semanas de mucha tensión cambiaria, financiera. Bueno, haber abierto las puertas, tener una, digamos, una reunión amena con economistas de diferentes ideologías. Sí. ¿Y qué es lo que quería saber el presidente del Banco Central o qué les preguntaba en este caso? No, en realidad, la mayor cantidad de preguntas se las hicimos nosotros a él, digamos. ¿Ustedes a él? ¿Contestó todo? Sí, casi todo. Él, la verdad, es que quería escuchar básicamente cuáles eran las otras campanas, ¿no? Más allá de lo que era la mesa del Banco Central o su equipo económico, quería ver, digamos, las sensaciones que había sentido en la calle, digamos, de esta crisis y de esta corrida cambiaria. Y creo que en ese sentido, bueno, toda experiencia tan crítica de estrés financiero es de aprendizaje para todos, ¿no? Y, bueno, fue una reunión bastante constructiva donde las dos partes aprendimos mucho y, bueno, es una invitación que por ahí puede prolongarse en el tiempo para seguir intercambiando. Claro, sí. Y ahí, en ese contexto, ¿no? El Banco Central, sobre todo en esta crisis cambiaria, mostró sus diferencias, en especial su titular Sturzenegger comparte el gabinete económico. ¿Vos sentís, o por lo menos hoy me lo planteaba algún ministro, que se encaprichó con algunas cuestiones y salió un poco tarde el Banco Central ante la corrida o no tenía otra que hacer lo que hizo? Y ante semejante movimiento del mercado no hay muchas opciones. Bueno, yo creo que el punto de inicio de la desconfianza de los inversores con la Argentina comenzó el 28 de diciembre del 2017, ¿no? Eso está claro, no vamos a volver en el tiempo, pero es una batalla. Ahora, Sturzenegger no tendría que haber estado sentado en esa mesa, probablemente. Bueno, sí, probablemente. Sturzenegger quizás es una batalla que perdió. Pero en realidad yo diría que no tanto que la perdió Sturzenegger, sino que la perdió el ala política del gobierno, digamos. Claro. Porque hubo muchos economistas que advertimos que la falta de autonomía del Banco Central para fijar sus metas de inflación y trabajar en pos de ellas era un grave error. Y lo que pasó fue bien claro, digamos, que en enero las bolsas en el mundo comenzaron subiendo muy, muy fuerte, incluso las acciones argentinas, pero los bonos empezaron a bajar. Cuando los bonos bajan en Argentina es el contrapeso de la suba del riesgo país. Y para que la gente de a pie lo entienda, quiere decir que el costo de endeudarnos para la Argentina es más caro. Más caro, claro. Y Argentina, lamentablemente, gasta por encima de sus posibilidades durante muchos años. Esto último que vos estás diciendo lo señalaba hoy un colega y me pareció muy acertado de su parte. Digamos, presentir que la calle está por primera vez en mucho tiempo mencionando esto, que la Argentina gasta más de lo que recauda. ¿Es parte del aprendizaje y del crecimiento de nosotros como sociedad? ¿Es positivo que la sociedad esté empezando a ver esta cuestión? Sí, yo creo que, a ver, puertas adentro, la sociedad, digamos, digo, país adentro, la sociedad debe replantearse hacia dónde quiere ir la Argentina y asumir su responsabilidad cada uno de nosotros. Porque, bueno, hemos escuchado, digamos, bastante historias repetidas durante estas semanas, precisamente cuando el gobierno decide acudir al Fondo Monetario Internacional, como que, bueno, el Fondo Monetario va a venir a machacarnos a hacer los deberes, lo mismo de siempre, más recesión, ajuste, déficit. Y creo que, en realidad, digamos, es una de las pocas últimas oportunidades que tiene la Argentina para cambiar y transformar sus cimientos para pensar en un desarrollo de 15 a 20 años. Pongo varios ejemplos, ¿no? Tenemos una psicosis muy, muy rara entre la relación del dólar, las corridas cambiarias, las crisis financieras. Vos fijate que en Brasil, el real brasileño en lo que va del año, se depreció un 20% con el dólar. Y la inflación, digamos, es apenas del 3-4% anual. Y cuando vos vas a Brasil, los brasileños ahorran en reales, los chilenos ahorran en pesos chilenos, no van a comprar dólar. Nadie sabe cuánto vale el dólar. Acá sabemos todos. Y eso, digamos, es un rasgo característico de que es una sociedad, al menos, un poco enferma en términos económicos, digamos. A propósito del dólar y de lo que ocurrió en las últimas horas, uno de los ministros que habló sobre esta situación fue el ministro Dietrich. Vamos a escucharlo. En Iguazú se concibe trabajo. ¿Por qué se concibe trabajo? Porque Iguazú es un destino turístico por excelencia, que es una de las industrias que más va a crecer en Argentina y que está creciendo muchísimo. En Iguazú estaban felices con la devaluación del tipo de cambio. Decían, no entiendo por qué se preocupan. Para nosotros es lo mejor que nos puede pasar del mundo. Van a venir más paraguayos, más brasileros, más gente de todas partes del mundo. ¿Una devaluación? Bueno, creo que también es un cambio de pensamiento que no solamente debemos adoptar nosotros como sociedad, sino también los políticos, porque eso implica atajos, digamos. ¿Cuál es la historia de las devaluaciones? Bueno, decimos, nosotros devaluamos, abaratamos nuestro país en términos de dólares y pensamos que mágicamente vamos a exportar más, mágicamente va a venir más turismo internacional a la Argentina y se solucionan todos los problemas. Sabemos que no es así, porque si fuera tan fácil, pondríamos no el dólar en 25, sino en 50, 60 y creceríamos mucho más rápido en poco tiempo. Digamos, el desafío acá de la Argentina es volverse competitivo no solamente con la devaluación, sino con un proceso que lleva años, que es la infraestructura, la baja de impuestos, el desarrollo de puertos, el desarrollo de menores costos de logística. Obviamente que eso lleva tiempo y sube mucho costo político y lamentablemente Argentina sigue atado a esta visión bien coyuntural, bien de corto plazo, que nos hace percibir crisis permanentes y recurrentes cada cinco años. Diego, una cuestión que se plantea y se dialoga mucho en este momento en los círculos de la Casa Rosada, del poder, es cuánto va a ser finalmente lo que nos presta de fondo y justamente si este préstamo stand-by va a ser de 12, de 24 meses, el más largo de 36 meses. ¿Qué le conveniría a la Argentina, independientemente de la negociación política? Digo, desde la economía puramente. ¿Tener un crédito muy corto que colabore con el año que viene, por llamarlo de alguna manera, y que haga el ajuste los gobernadores con el gobierno nacional? ¿O le conviene algo un poco más largo, más a mediano plazo? Bueno, yo creo, Ezequiel, que el mejor de los mundos en Argentina sería que tengamos esa línea de préstamo aprobada preventiva, que no la tengamos que utilizar, pero que la sociedad y la política, sobre todo, entiendan que es necesario hacer el ajuste fiscal. Si nosotros vamos equilibrando más rápidamente las cuentas de lo que el gobierno, digamos, enmarcó dentro del cuadro del gradualismo, que, bueno, en definitiva hoy es uno de los costos que estamos pagando, creo que rápidamente vamos a tener abiertas nuevamente las puertas de los mercados voluntarios de deuda y no vamos a tener que pedir esos desembolsos del fondo, digamos. Y un país es soberano cuando, en definitiva, no necesita de ningún financiamiento externo, cuando vive de sus propios recursos. Ahí nadie le tiene que venir a decir, usted tiene que disminuir el déficit fiscal, porque la confianza de los inversores, no. Si nosotros nos queremos sentir soberanos, hagamos los deberes y puertas adentro. No pensemos en el fondo, no pensemos en los desembolsos, etc. Que si hacemos bien las cosas, la confianza está. Argentina tiene mucho potencial, lo que pasa es que necesitamos un cambio cultural interno y que precisamente el cambio de cambiemos salga de adentro para afuera, no que los de afuera nos den una mano y nos den permanentemente ese asistencialismo y nosotros dependamos del humor de los inversores extranjeros. Por supuesto que estamos hablando muy seriamente, pero vamos también un poco al color. Hoy había una muy buena crónica de lo que ocurrió, escrita, voy a decirlo en la entidad de la Nación, por dos mujeres, que además señalaban una cuestión que algunos de los integrantes de esa reunión le señalaron al presidente del Banco Central, que era que no había mujeres. ¿Lo sintieron con cierta incomodidad a esto, con el hecho de que se hayan quedado fuera mujeres y solo fueran hombres? No, la verdad es que el mundo de la economía y las finanzas y los mercados, lamentablemente, tiene un sesgo machista muy grande, pero no es algo adrede, por supuesto, sino es algo que tiene que ver con las tradiciones y ese tipo de cosas. Es cierto que se tocó este tema dentro de la reunión y es cierto que las autoridades del Banco Central, Sturzenegger y el asesor que estaba en la reunión, se mostraron muy abiertos a recibir a economistas. Lo que pasa es que fueron muy sinceros que no conocían, por ahí, economistas o gente representativa del sexo femenino en las finanzas, que tengan masividad o llegada a través de Twitter o distintas redes sociales y propusieron nombres. Así que, en ese sentido, digamos, no fue algo hecho a propósito. Claro, claro. No hubo ninguna intencionalidad. No, no hubo ninguna intencionalidad y creo que el Banco Central, de repetir estas reuniones, va a convocar a abrir a juego a las mujeres. Perdón, otra cuestión que también tiene que ver con lo curioso y demás. Digo, entre frutas, medialunas, miniaturas de Star Wars y todo esto. ¿Qué fue lo más curioso, lo que más te llamó a vos la atención o les llamó la atención de esta reunión? No, a mí, sinceramente, la posibilidad de poder hablar par y par con alguien tan importante para la institucionalidad argentina y no sentirlo así, digamos. Es decir, poder hablar abiertamente como una charla, sinceramente, de café, digamos, no te voy a decir de amigo porque no lo conocíamos, más allá de su figura pública, pero muy receptivo a escuchar todas las críticas constructivas de distintos tipos de ideología y él muy abierto a contestar con total sinceridad. La verdad es que es algo que suma más allá de que para mí en particular ha sido un honor, digamos, que me tenga en consideración, pero como gesto hacia la voluntad, digamos, de que las autoridades de tal institución no están tan alejadas de la gente común de a pie, bueno, es un buen gesto. ¿Por si o por no algo que no tuvieran que contar? No, no, no. Sinceramente no nos bajaron ninguna línea. Gracias. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Gracias. Gracias.